Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amigos amantes de la postventa, de la técnica, de los motores y de todo lo que rodea la industria automotriz? Nosotros acá listos para arrancar un programa con mucho material, por eso les propongo que escuchemos a Leto, que en los avances nos cuenta qué es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Ahí va. ¡Sí, Lau! Te cuento a vos y a nuestros amigos que tenemos las mejores recomendaciones y consejos directamente de la mano de LOX, SKF y Corbend. Junto a Kessel, les damos algunos tips para trabajar con bujías en motores diésel y conoceremos más de Cromosol para que sigas formándote e informándote sobre empresas y productos que están presentes en el mercado de la postventa automotriz. En esta nota, representantes de LOX, tecnología química para automotores, nos muestran y nos dan consejos y recomendaciones sobre uno de sus productos. LOX, ahí va. Mi nombre es Daniel Basile, pertenezco a la empresa Cervex Argentina y estoy como referente técnico. En esta ocasión estamos presentando nuestra línea de productos LOX. LOX, lubricante multiuso, producto líquido formulado con un paquete de aditivos anticorrosivos. Tiene varias funciones a saber, destraba, limpia, lubrica, deshumecta y tiene propiedades de limpieza. El producto es dieléctrico hasta 25.000 voltios. Se aplica uniformemente sobre las superficies, se evaporan los solventes y deja una película lubricante semipermanente. El producto tiene una durabilidad de aproximadamente 10 años. Se utiliza como desplazante de humedad, por ejemplo, rociando un tablero eléctrico, dejando de evaporar los componentes volátiles y quedando una película que repele la humedad. Para limpieza, se aplica sobre las superficies a limpiar, se deja penetrar y se absorbe el resto con un paño limpio. Tiene una excelente estabilidad térmica que tiene un rango de menos 70 a más 150 grados. Protege superficies metálicas de la corrosión, la oxidación y la posterior sulfatación o salpicaduras de agua. Su alta penetración permite destrabar mecanismos que están oxidados y o herrumbrados. El grasa, desengrasante en lífugo en base a acuosa. Ampliamente utilizado en todo tipo de industria. No es inflamable y no es agresivo para metales reactivos. Es de baja espuma, tiene un rendimiento de una parte de producto entre 4 a 15 partes de agua. Se utiliza ampliamente en la industria automotriz, en talleres, en navales, aviación, periódicos y imprentas y demás. Es de fácil aplicación por cepillado, trapeado e inclusive hidrolavadora. Se utiliza en frío o en caliente. La performance del producto la maneja el usuario. El producto es ampliamente utilizado como desengrasante de partes del motor y es biodegradable. SKF SKF elige estar cerca de ustedes, los profesionales del automotor, para capacitarlos en exclusiva e informarlos. SKF acá, en taller actual y para vos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Ponzo y soy ingeniero de desarrollo de producto de camotriz de SKF Argentina. Los encontramos en el showroom que poseemos en el edificio corporativo en nuestra planta de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. En esta ocasión les voy a explicar las tres variantes que podemos encontrar de rodamientos de rueda en nuestro parque. Las diferencias básicamente de cada una es la integración del rodamiento hacia la masa de rueda de por sí. El rodamiento principalmente cumple la función de vincular la rueda con el conjunto de rodadura del vehículo, permitiendo el giro de la rueda. Ahora les voy a explicar el rodamiento de segunda generación. El segunda generación, conocido internamente como el PAF o BAF, es un rodamiento como el que tengo en la mano. Lo podemos encontrar en ruedas delanteras y traseras, también motrices o no motrices. Pero por lo general este tipo de rodamiento lo vamos a encontrar en ruedas traseras no motrices. Es un rodamiento que fue desarrollado en la década de los 80's y posee la pestaña donde van montadas las ruedas con orificios enroscados en el aro exterior. Este es el aro que gira y en el aro interior es donde pasaría el eje. Cuando el rodamiento está montado en ruedas no motrices, el enroscado se encuentra en el aro exterior y el aro que gira es el aro justamente exterior. Cuando el rodamiento está montado en ruedas motrices, el aro exterior posee pestañas donde va montado en el portamasa y el aro que gira es el aro interior. La diferencia que encontramos con el Hub 1 es justamente el avance tecnológico y el montaje. En este caso, a diferencia del Hub 1, no necesitamos herramientas especiales para su montaje. Es muy importante el buen uso y adecuado de herramientas para los montajes ya que los rodamientos son muy sensibles a estos y un golpe o un mal montaje genera el deterioro prematuro o la rotura del mismo a la hora del montaje. Al igual que el rodamiento de primera generación o Hub 1, lo podemos encontrar en variantes doble hilera de bolas o rodillos y también es un rodamiento que es obturado y engrasado de por vida, quiere decir que no hace falta ni lubricarlo ni hace falta abrirlo. Para más información pueden consultarnos a nuestro catálogo online, catálogo skf.com.ar o vía mail a división.automotriz.skf.com. Que es el Cobalt, bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.quesel.com.ar Fastix Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información, ingrese en www.fastixaltatem.com.ar BBK Design Mobiliario metálico para ambientes de trabajo Los daños que puede producir en el sistema a la utilización de una correa inadecuada o de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo en correas y mangueras automotrices. RON BRK LSP Rodax Tres generaciones dedicadas a la calidad en autopartes Con el respaldo de la firma Silbrake Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo Si ellos frenan Vos también Raybestos Sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno Filtros Vega La gama más completa de filtros La mejor calidad Más de 40 años de trayectoria Ingresá a www.vega.com.ar No te olvides de bajarte el app para Mi Auto y vas a tener toda la información que necesites en el lugar y en el momento que quieras Pero ahora quedate ahí porque enseguida volvemos con mucho más Taller Actual Si amigos, ya seguimos con más y más desde Kessel y Corben Dos empresas con productos de gran participación en el mercado de reposición y de repuesto original Ya volvemos Auspiciaron este bloque Wobron Fram SKF Todo lo que necesitas para tu auto es la aplicación más completa y a la que pueden acceder todos los automovilistas desde cualquier lugar del país Vas a encontrar también importantes promociones, descuentos exclusivos, tips y mucho más Para Mi Auto, la app de Grupo Faros Bujías Kessel te forma, te informa y te capacita para garantizar tu trabajo con el mejor producto y la mejor mano de obra Kessel, la bujía que eligen terminales automotrices como repuesto original Mirá Hola, mi nombre es Tomás Puliano Soy representante de la firma de bujías Kessel Cobalt Y venimos en estos micros a tratar de sacar algunas dudas sobre el funcionamiento de las bujías y las fallas que pueden producir en el motor diésel Una pregunta muy común es por qué cambiar las bujías en los motores Estas pueden producir en su deterioro a través del tiempo O fallas en el arranque del motor Aumento en el consumo de combustibles Y roturas en el mismo Por eso hay que proceder al cambio De las 4 bujías o 6 Depende del motor ¿Cómo evitar el auto encendido? El auto encendido ocurre cuando la mezcla de aire y combustible que se encuentra en la cámara de combustión Se inflama por sí sola Sin la necesidad de que salte la chispa de las bujías Las consecuencias del auto encendido pueden ser muy graves Llegando incluso a dañar los pistones Debido a las altas temperaturas alcanzadas en la cámara de combustión Uno de los motivos más habituales por los que se produce el auto encendido Es la calidad del combustible empleado Si utilizamos una gasolina con un octanaje inferior al recomendado por el fabricante Nos vamos a encontrar con que esta se puede inflamar con mayor facilidad Otra de las causas del auto encendido La encontramos cuando en el motor de nuestro coche Hay un excesivo avance del encendido Que produce puntos calientes en la cámara Inflamándose la mezcla antes de lo debido Una solución para este problema Es utilizar una gasolina con un octanaje mayor al que veníamos utilizando Y desde ya bujías en buen estado Y una buena puesta a punto del motor Para que no se acumule carbono en la cámara de combustión Desde Corben, esta información en exclusiva para ustedes Que forman parte del sector autopartista Y que seguramente han trabajado más de una vez con esta marca de calidad y trayectoria Corben, para vos Corben, para vos En el grupo Corben La calidad la hemos definido como un elemento estratégico Cuando hablamos de estrategia Básicamente pensamos en una diferenciación A partir de lo que es producto y servicio Tenemos la convicción de que el compromiso con la calidad Es uno de los elementos fundamentales Para el crecimiento sustentable de la empresa Entonces de esa manera Detrás de una estrategia hay un modelo Detrás de un modelo hay un plan de calidad En el que se condensan toda una serie de actividades Diarias que realizamos para tal fin El mencionado plan de calidad Comienza en lo que llamamos desarrollo del producto La calidad en el desarrollo del producto En esto tenemos y aplicamos una serie de ensayos funcionales y de vida Verificando la performance del producto Y la durabilidad del mismo Nuestros productos están certificados De acuerdo a diferentes normas vigentes Para el caso de Argentina corresponde CHAS Para el caso de Brasil corresponde INMETRO Y atender estas normas no es simple Implica todo un desarrollo de producto Donde la robustez del producto y la performance Son dos elementos fundamentales, esenciales Para poder llegar a un buen producto final Es necesario una buena calidad de componentes Y trabajamos partiendo del desarrollo de proveedores Desarrollo de nuestros proveedores Implica auditarles, conocer su estado Discutir un plan de desarrollo, un plan de mejora Verificar sus procesos Y el control de la calidad del producto terminado también La calidad de componentes y productos Responde exactamente a los mismos parámetros Y a los mismos estándares Para ello tenemos un grupo de ingenieros de calidad Viviendo en el exterior con sus familias Que se ocupan de todo este paquete de actividades Una actividad sumamente demandante Pero que implica para nosotros una sensibilidad especial Finalmente tenemos que hablar de la calidad del recurso humano En este aspecto el grupo Corven ha manifestado Una preocupación excluyente desde siempre Desde el concepto filosófico de la calidad total Es que buscamos actuar con nuestra gente En el desarrollo de la persona En el conocimiento y respeto Involucramiento y motivación Y trabajo en equipo Esos cuatro pilares entendemos Tienen que ver con el principal factor Capaz de provocar cambio Y en definitiva capaz de poder asegurar la calidad del producto Como es el factor humano Entendemos que el gran desafío es ser una empresa de calidad Donde se conjuguen calidad del producto Calidad del servicio La calidad humana La calidad de los procesos en general Y finalmente la calidad del negocio Todo esto debería reflejarse En una calidad de integración de la empresa con la sociedad Donde entendemos es el gran foco del grupo Corven y la Ola Es ser un grupo de calidad Integrado por empresas de calidad Querer Poder Hacer Nuevo hábito A la medida de tu trabajo Y arranca o no arranca Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel Walter Todo para suspensión, freno y embrague De vehículos nacionales e importados Ventas por mayor y menor Accesorios argentinos Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista Presenta el siguiente lanzamiento Más información en www.expoyer.com.ar LAMB te trae la más alta calidad en ópticas y faros auxiliares para el automotor Óptica adaptable fiesta año 2003 a 2007 Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales Están ahí, ¿no? Porque nosotros vamos a seguir acá con muchas ganas, entusiasmo y energía para seguir formándolos e informándolos No se vayan Amigos, ya regresamos y les mostramos más detalles de Cromosol Una gran empresa distribuidora de repuestos para el automotor ¡Ya volvemos! Auspiciaron este bloque Turbodina, desde 1968, cuidando su motor con productos genuinos Power Engine, partes de motor Yarmetal, fábrica y distribución de línea completa de embragues Ford Una nueva forma de encontrar servicios para el automotor cerca tuyo y desde cualquier lugar del país Para Mi Auto está disponible para todos los smartphones, tablets y computadoras personales Cuenta con más de 10.000 servicios y posee gran funcionalidad de aplicar filtros inteligentes a cualquier búsqueda Además, se pueden encontrar importantes descuentos y promociones exclusivas Para Mi Auto es una iniciativa de Grupo Faros patrocinada por Taller Actual Seguimos conociendo un poco más de Cromosol Su lugar, sus servicios y sus productos Cromosol, acá en Taller Actual y en exclusiva para vos Mi nombre es Marcelo Friedman, gerente comercial de Cromosol Es un gusto poderle mostrar la planta que hemos logrado entre todos y junto al apoyo de ustedes Es una planta de 32.000 metros cuadrados Cuenta con una altura de 13 metros Con 16 bocas para recibir y despachar mercadería Podemos recibir 12 contenedores o 20.000 piezas por día Contamos con 2.100 canastos plegables para el mejor almacenaje de paragolpes plásticos Y toda la mercadería que se transporta dentro y hacia la planta de distribución de Cromosol Va estrichada Todo esto para mantener la calidad con la que llegan los productos a nuestra empresa Este depósito es un depósito de abastecimiento para nuestro centro de distribución de la calle Avenida del Campo Desde donde sale la entrega de todos los productos de Cromosol Es bueno en este momento remarcar que estamos haciendo una entrega en cajas plásticas Para mejorar nuestro embalaje y que los productos lleguen con la calidad necesaria a nuestros clientes Sin reclamos a la hora de ser vendidos Este tipo de cajas retornables plásticas contribuyen al medio ambiente y al menor uso de productos desechables Contamos con 2.700.000 piezas a disposición de nuestros clientes Almacenadas en 15.000 posiciones Esto dentro de un predio de primera calidad De características únicas para la actividad también Donde contamos con iluminación de LED Pisos industriales Dock de descargas Palets plegables Y toda la tecnología necesaria Para que llegue a nuestro cliente la mercadería de la mejor forma Ahora la batería Premium se llama Guayotec Guayotec.com.ar Comprando 50 baterías Guayotec Te lleva sin cargo el tester con impresora Cromosol Número 1 en autopartes Bolicote A-Turbo Protección antifricción para motores diésel y nafta Con y sin turbo Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir Lockmar Componentes de suspensión y dirección www.lockmasuspension.com.ar Vuelve a Buenos Aires El Salón Internacional del Automóvil Del 10 al 20 de junio en La Rural De 12 a 22 horas Entradas anticipadas En tienda oficial del Salón del Automóvil En Mercado Libre Elsalondelautomovil.com.ar Amigos, llegamos al final de esta media hora Pero como siempre les digo Nos quedó muchísimo material Por eso dentro de 7 días Los voy a estar esperando acá Con mucho más Taller Actual Que tengan muy buena semana Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!